Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Y con mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Y te vas, me llamo, con ya va, si de ya volto Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con el dedo en el corazón, y conmigo te duelen los pies Con el dedo en el corazón, y conmigo te duelen los pies No vi siete mai tuffati dentro un lago Este sufrimiento que te hace llorar Si facevano 40-60 coperti in un ristorante In Italia, e fatto scuola a todo el mundo, es una realidad incontinua Si te quedas o te vas, si no no me buscas más Si te vas, yo también me voy, si me das, no te doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!